Recibimos a nuestro asesor y director médico, el Dr. Blauco Rodríguez, quien se dirige a nosotros de esta manera. Un gusto estar con todos ustedes una vez más. Hoy queríamos hablar del tema que nos ocupa y nos preocupa a todos como ciudadanos uruguayos, que es la pandemia por COVID-19. Pandemia que, como todos sabemos, ha comenzado a haber un aumento exponencial de casos, pero que estamos convencidos que, siguiendo con las medidas asertivas que están tomando y aplicando las autoridades sanitarias y el gobierno, y fundamentalmente con la responsabilidad social e individual y el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos en cuanto al cumplimiento de las normas y las medidas de protección, vamos a poder seguir por el camino exitoso que veníamos como país, siendo casi uno de los únicos a nivel mundial. De ahí la importancia de resaltar una vez más, y sobre todo en las épocas que se nos aproximan, fiestas, vacaciones de verano, de la responsabilidad en el cumplimiento de las normas, uso de tapabocas, distanciamiento físico y social, lavado de manos, utilización de alcohol gel, y sobre todo en la máxima, si no es necesario, no salgas de tu casa y evitar reuniones y otro tipo de actividades que lleven a las aglomeraciones de personas. Si cumplimos cada uno de nosotros como ciudadanos todas estas medidas, juntos y en equipo, toda la población y todos los integrantes de los equipos asistenciales, vamos a salir exitosos de esta crisis sanitaria. Gracias y un placer estar con todos ustedes.